Bienvenidos. Este espacio tiene un objetivo, que sus ideas, sus aportes, sus inquietudes se encuentren con las iniciativas y las políticas del gobierno nacional. Llegó la hora de participar porque nos vamos a conectar en esta... Urna de Cristal. Urna de Cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. La urna de Cristal se abre hoy para hablar sobre el tema más comentado de la semana en nuestro país, la reforma tributaria. Queremos conocer todos sus comentarios e inquietudes a través de nuestra página web www.urnadecristal.gov.co a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba urna cristalgov o a través de nuestra fanpage en Facebook, Urna de Cristal. La moderación de este programa estará a cargo del secretario de prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo. John Jairo, buenas noches, tenemos invitados muy especiales hoy. Así es, Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes. Bienvenidos a este espacio de la televisión colombiana donde está la participación ciudadana y el gobierno nacional responde en Urna de Cristal. Hoy con un tema de gran trascendencia, como usted bien lo anota, Andrea, en el transcurso de la semana, pero que también será sin duda el tema más fuerte de discusión de aquí a finales del año en el Congreso de la República, es la reforma tributaria. Hoy en este programa, en Urna de Cristal, vamos a hacer lo que se denomina el ABC de esta reforma tributaria. Para esto tenemos invitados muy especiales. Hoy nos acompaña el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Ministro, usted ya estuvo en Urna de Cristal, estuvo como ministro de Minas, hoy como ministro de Hacienda. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, John Jairo. Un gran gusto y a través de este canal explicarle a todos los colombianos en qué consiste este proyecto que está promoviendo el gobierno nacional. También nos acompaña esta noche Natacha Avendaño. Ella es la asesora del señor director de la IAN, el doctor Juan Ricardo Ortega, que no pudo acompañarnos esta noche, pero aquí mando a la persona que es la que ha estado, que mando en las pestañas con él en este tema de la reforma tributaria. Mucho gusto, Natacha. Mucho gusto, buenas noches y bueno, estamos aquí disponibles para tratar de solucionar todas las dudas que hay al respecto de la reforma. Y nos acompaña también por parte del gobierno nacional la doctora Margarita Escobar, la directora jurídica del Ministerio de Hacienda. Margarita, bienvenida, muchas gracias por estar en Urna de Cristal. Muchas gracias, John Jairo, buenas noches. Y como se trata de un programa bien especial y donde haya también participación de los medios de comunicación, también tenemos un invitado muy especial. Se trata de Diego Suárez, subdirector de Noticiero CMI, también un periodista de larga trayectoria en el campo económico. Diego, gracias por aceptar esta invitación de Urna de Cristal. Muchas gracias, John Jairo, y con gusto estaremos atentos a hacer los cuestionamientos y las preguntas al señor ministro y a las dos invitadas especiales sobre esta reforma tributaria. Muchas gracias, Diego. Y bueno, señor ministro, para entrar en materia, que tenemos también mucha participación de la ciudadanía a través de las redes sociales y a través de los colombianos en las calles del país, quisiera arrancar, ministro, cuál es la razón de ser de esta reforma tributaria, ¿por qué en este momento se lleva una reforma tributaria al Congreso de la República? Bueno, John Jairo, esta es la primera vez en muchos años, yo diría que décadas, en la que el Gobierno Nacional le presenta al Congreso una reforma tributaria que no tiene como interés, como objetivo, recaudar más impuestos. Esta es una reforma que busca resolver problemas, y en particular es una reforma que busca reducir la desigualdad que hay en Colombia, es una reforma por la equidad, y es una reforma para promover la generación de empleo, de empleo formal, de empleo moderno. En Colombia hemos avanzado muchísimo, tenemos una de las economías más sólidas a nivel mundial, fuimos el país número 14 entre todos los países del mundo en crecimiento en el segundo trimestre de este año. Somos un país ejemplar en materia de manejo macroeconómico, pero tenemos que preocuparnos ahora por generar más equidad y por generar más empleo, pero empleo formal, empleo del bueno, empleo del que le dé a las personas las garantías de que tiene las prestaciones, la seguridad social. Eso es lo que queremos propender con esta reforma tributaria, equidad y empleo. Esas son las consignas detrás de este proyecto. Muy bien, ministro, y como de este programa se trata de la participación ciudadana, en una de cristal hemos recogido muchas preguntas de los colombianos en las calles del país. Mi nombre es Miguel Puente. La inquietud que tengo es la siguiente. ¿Por qué el gobierno en la reforma tributaria va a perjudicar al sector menos favorecido, en este caso a la clase media y a los empleados de empresas privadas? Bueno, señor ministro, esto es una pregunta de Miguel Puentes. ¿Por qué se va a afectar a la clase media y a los empleados de empresas privadas? Aquí los que van a ganar son los colombianos de la clase media, son los colombianos de bajos ingresos. Para poner solo un ejemplo, cualquier colombiano de los tres millones y medio de compatriotas que tenga un ingreso mensual inferior a dos millones trescientos mil pesos no va a tener que pagar nada en materia de impuestos. No se le va a practicar ninguna retención. Esto es un gran alivio frente a lo que pasa hoy, que colombianos que ganan seiscientos, setecientos, un millón de pesos pagan una retención que se vuelve un impuesto porque nunca la pueden reclamar. Con esta reforma van a desaparecer los impuestos para tres millones y medio de colombianos que devengan menos de dos millones trescientos mil pesos al mes. Y para quienes están entre dos millones trescientos mil y cinco millones de pesos al mes, la tributación, los impuestos, van a estar por debajo de lo que están pagando hoy. Entonces es la reforma a favor de las clases menos favorecidas, a favor de la clase media. Esta es una reforma que, por el contrario, quiere aliviar la situación de la clase media, aliviar la situación de los sectores más vulnerables de la población. Eso sí, poniéndole un poco más de impuestos a quienes tienen ingresos altos. Cualquier persona que tenga un ingreso superior a diez millones de pesos, le vamos a pedir que como mínimo pague un porcentaje en impuestos. Por ejemplo, alguien que gane veinte millones de pesos, que como mínimo pague un quince por ciento de impuestos. Pero esto, evidentemente, es la equidad que queremos. Que los que tienen más capacidad, mejor condición económica, paguen un poco más, para poder aliviar, descargar la tributación de los sectores de menores ingresos. Diego. Señor ministro, si me permite un interrogante. La tributación actualmente arranca los intervalos de la retención en la fuente en tres millones trescientos. Con este proyecto de reforma tributaria arrancamos en dos millones trescientos, salarios superiores. ¿No se está afectando a la clase media, a ese rango de personas en que entre dos millones trescientos y tres millones trescientos que ahora sí van a pagar? Diego, en nada se va a afectar a ese grupo de colombianos. Hoy la situación es que tenemos impuestos que empiezan a cobrarse a partir de dos millones trescientos mil pesos. Hoy hay colombianos que incluso con menos de dos millones trescientos mil han venido pagando. Esa es la situación, por ejemplo, en el año dos mil once. Si uno analiza cómo se pagaron esos impuestos en el dos mil once, hay personas de ingresos bajos que pagaron impuestos. Aquí le vamos a dar un alivio a todos estos colombianos de bajos ingresos. Vamos a acabar con la tributación de las personas que tienen ingresos inferiores a dos millones trescientos mil. Y entre dos millones trescientos mil y tres millones de pesos, las tasas de tributación van a ser inferiores a las que existieron el año dos mil once. Entonces es una ganancia frente a lo que tuvimos el año pasado. Es una ganancia para todos los colombianos, incluso a todos los que estén por debajo de cinco millones de pesos al mes, van a ser ganadores frente a lo que ocurrió en el año dos mil once. Ministro y doctora Natacha, ¿por qué una persona como la que nos preguntó ahora en las calles de Colombia tiene la sensación de que se está afectando la clase media? Eso debe ser seguro porque está saliendo en los medios de comunicación y lo que sale en los medios de comunicación es lo que se está comunicando. ¿Dónde puede estar mal enfocado algo para que se piense en realidad que la clase media va a ser la favorecida? Porque se están desmontando algunos impuestos para las empresas, ¿será por eso? ¿O dónde puede estar ese mensaje equivocado que la gente piense que la clase media va a ser afectada con esta reforma? Pues en principio lo que pasa es, como bien lo dijo el ministro, nosotros tenemos en el proyecto de ley la propuesta de dos millones trescientos hacia arriba pesar una tributación progresiva muy bajita, que incluso si ustedes miran las tasas de retención que hay hoy en día bajo la ley del primer empleo, que son las que están vigentes para independientes, y se comparan con las tasas de retención de la propuesta del proyecto de ley, nuestras tasas de retención son, o nuestras tasas de impuesto, que realmente para aquellos que no tienen la opción de declarar termina siendo el impuesto, son inferiores. Entonces, de pronto la confusión está en que cuando ven la gráfica que se ha presentado en los diferentes escenarios, pues ven que sube y ubican a la clase media de pronto en ese rango superior entre los tres millones trescientos y los ocho millones de pesos. Sí hay una tributación progresiva y eso es lo que estamos buscando, generar un poco más de equidad, pero el gráfico también lo muestra, está por debajo de lo que hoy en día son las tasas efectivas de tributación. Ministro, una pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lo que uno venía haciendo la retención en la fuente y el imán? ¿Son cosas diferentes o es lo mismo, llamado de diferente forma o cómo? Porque ahí como uno entiende qué es lo que va a pasar el próximo año se aprueben esa reformación, uno tiene que seguir recibiendo su sueldo con retenciones o lo que tiene que esperar es al final del año y pagar lo que llaman el imán. A ver, nosotros en Colombia exigimos que las personas que tienen ingresos aproximadamente superiores a ocho millones de pesos al mes, declaren, es decir, llenen los formularios. Eso no cambia. La obligación para declarar, para presentar el formulario no cambia y se mantiene en ocho millones hacia arriba. Las personas que devengan menos de ocho millones de pesos al mes pagan impuestos por la vía de las retenciones. Lo que se va a hacer con la reforma es bajar las retenciones de forma tal que todos los que están entre cero y cinco millones de pesos tengan un impuesto menor por la vía de las retenciones. No tendrán que entrar a declarar, simplemente se les va a retener menos de los pagos que sus empleadores les hacen mes a mes. Entonces, de cero a cinco millones de pesos, un gran alivio desde el punto de vista de las retenciones que se practican. ¿Qué pasa con las personas de más de cinco millones? Entre cinco y diez millones de pesos, unas tarifas mínimas que empiezan en algo como el 2% y terminan en el 8% para alguien que gane diez millones de pesos. Es decir, una persona con diez millones de pesos al mes tendrá que pagar como mínimo 8%. Y de ahí la escala sigue subiendo de manera progresiva hasta un 15%. Es el impuesto mínimo. Hay personas que seguramente tendrán que pagar más en virtud de sus ingresos, pero ese será un piso, un mínimo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día en Colombia? Hay 250 mil colombianos con ingresos superiores a diez millones de pesos al mes. Esos 250 mil colombianos están pagando en promedio un impuesto del 5%. Esto para personas con ingresos de 20, 30, 40, hasta 50 millones de pesos al mes, solo 5% de impuestos. Eso es inaceptable en un país que tiene los problemas de desigualdad, la inequidad que hay en Colombia. ¿Qué estamos proponiendo con esta reforma? Que ese impuesto para personas de altos ingresos por encima de 10 millones de pesos sea progresivo con un mínimo que llegará hasta 15%, que no es una tarifa alta, pero es una tarifa que nos permite obtener unos recursos para apoyar a las personas que están en una condición económica menos favorable, que son las personas por debajo de 5 millones de pesos al mes. Ministro, usted habla de que esta es la reforma de la equidad y hablamos de 2 millones 300 de ingresos que empiezan a pagar renta vía retención en la fuente. La clase media, que es la que les cuentan, la retención en la fuente, ¿qué beneficios tiene para reducir esa retención? ¿Hay unos beneficios vigentes? ¿Qué beneficios se mantienen o hay nuevos beneficios? Bueno, hay unos beneficios adicionales a los que hoy en día existen y es básicamente cero retenciones para personas de ingresos bajos, es decir, no se van a practicar retenciones y para aquellos que están, digamos, entre 2 millones y 5 millones donde ya hoy en día hay un pago de impuestos, donde hay una retención, se bajan las retenciones frente al nivel actual. ¿Las posibilidades de...? Sí, doctora. Quisiera complementar la respuesta del ministro en ese sentido y es, la reforma tiene una gran novedad en materia de equidad y es que permite a las personas independientes a las que responden por su actividad económica deducciones que antes no estaban previstas, que actualmente en el sistema vigente no están previstas. Por poner un ejemplo, para ciertas actividades económicas se va a poder incluso deducir gastos del mercado en bienes y servicios de víveres o de consumo. Eso no estaba previsto en la legislación actual, es algo que alcanza los estándares internacionales en materia de equidad para actividades independientes. ¿Cómo lo puede hacer una persona, alguien que merque y quieran que le reduzcan la renta? ¿Qué debe hacer? Debe llevar las facturas donde se identifique plenamente como el consumidor y como el realizador de la actividad económica para poder deducirlo. Esto permite llevar a los gastos lo que realmente se efectúa y permite más utilidades y mejores beneficios para el independiente. Andrea, ¿tenemos más participación en las redes? Sí, señor. Tenemos preguntas. Una inquietud que nos llega desde Bogotá, de Gilberto. Él nos escribió, ¿sería una buena opción revisar toda la reforma tributaria ya que en nuestro país pagamos demasiados impuestos? Por ejemplo, para empresas nuevas debería haber alguna forma de apoyo para poder generar solvencia y así poder surgir en Colombia. Bueno, Gilberto parte de la base de que pagamos muchos impuestos en Colombia. Eso es una realidad, ministro. Pagamos un poco menos de lo que se recauda en promedio en un país latinoamericano, pero tenemos los ingresos suficientes para mantener unas finanzas públicas equilibradas. Hoy, gracias a Dios, no necesitamos más ingresos fiscales, tenemos una situación de equilibrio, de balance, y por eso tenemos el espacio que tenemos que aprovechar en esta coyuntura para repensar nuestros impuestos e introducir algunos ajustes que nos den más equidad, que hagan que personas que tienen más ingresos y mejores condiciones económicas paguen proporcionalmente más y que las personas en una condición menos favorable tengan menos impuestos. Eso lo podemos hacer porque en este momento no se presenta una reforma tributaria con la urgencia, la necesidad de obtener un recaudo adicional. De manera que yo diría que no vamos a recaudar más, pero sí vamos a recaudar mejor en aras de la equidad. ¿Qué pasa? En Colombia los impuestos y la devolución de esos recursos que se le hacen a las personas por la vía de las transferencias, con programas como Familias en Acción, como la educación gratuita, no nos mejoran la distribución de ingresos. En un país desarrollado, este proceso de recaudar impuestos y devolverle, regresarle esos recursos a la sociedad normalmente ayuda a bajar la desigualdad. La tributación se convierte así en un factor de equidad. En Colombia no lo es. Entonces, tenemos que darle esa característica, esa connotación. Y eso es lo que buscamos con esta reforma. Pero permítame, Yojairo, decir, hay otro elemento fundamental en la reforma, que es la reducción de los impuestos a la contratación de mano de obra. En Colombia, a lo largo de los años, hemos ido recargando de impuestos la nómina. Y eso ha generado una situación en la que el empleo formal se ha estancado. Y muchos colombianos hoy podemos decir, tienen un trabajo, pero no realmente un empleo. No tienen unas condiciones mínimas de garantías en su empleo que les permita gozar de una seguridad social, de la salud, de las pensiones, en fin, de tantos beneficios asociados a un empleo formal. Entonces, esta reforma también está orientada a resolver ese problema, a que más colombianos se sientan que tienen un empleo que les da todas las condiciones para poderse sentirse satisfechos con ese trabajo. Ministro, en una de cristal y también con el apoyo del Ministerio de Hacienda y de la DIAN, hemos hecho como una lista de todas las cosas que hemos visto y lo que hemos llamado mitos que se han ido construyendo alrededor de la reforma tributaria. Un mito es el siguiente, que lo tenemos enseguida en la pantalla. El presidente Santos incumplió su promesa con ese proyecto de reforma tributaria de no subir los impuestos. ¿Es así? Para nada. Esta reforma no sube ningún impuesto, no genera un aumento en las tarifas. Por el contrario, todos los impuestos están bajando. Ejemplo, los impuestos a la nómina. Si nosotros sumamos los aportes que tienen que hacer los empleadores a ICBF, SENA, cajas de compensación, la salud y las pensiones, eso hoy suma 29.5%. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador que tenga un salario de 100 pesos le cuesta al empleador, por los aportes que tiene que hacer al ICBF, al SENA, a las cajas, a la salud y a las pensiones, 129 pesos con 50 centavos. ¿Qué vamos a hacer con la reforma? Bajar esos impuestos del 29.5% al 16%. De manera que es una reducción en los impuestos. En particular, los impuestos que están grabando al empleo, a la contratación de mano de obra. ¿Para qué? Para que en el país haya más puestos de trabajo, para que más colombianos tengan acceso a oportunidades laborales. Ministro, lo interrumpo ahí y le ruego que me haga la siguiente precisión. ¿No es un aumento de impuestos lo que consigna la reforma tributaria en el sentido de aumentar el IVA para la medicina prepagada y para los planes complementarios de salud llevarlo hasta el 16%? ¿No es un aumento eso de tarifa? A ver, en el IVA, ¿qué estamos haciendo? Hoy hay siete tarifas diferentes de IVA, que van desde el cero hasta el 35%. Eso hace muy difícil de administrar ese impuesto. Estamos reduciendo las tarifas a solo tres. Cero, cinco y 16%. De manera que lo que estamos haciendo es recomponiendo la estructura tarifaria del IVA. Hay algunos productos que suben, pero hay otros que bajan. En el agregado, no vamos a recaudar un peso más por IVA. Es decir, no está aumentando la carga tributaria del IVA. Simplemente estamos recomponiendo y asignando todos los bienes y servicios que se producen y se comercializan en nuestro país a tres tarifas. Hay algunos productos que bajan de tarifa. Por ejemplo, el pescado y los mariscos están al 16%, bajan al cero. Usted tiene un gráfico con el IVA. Podríamos ilustrar ese punto con el gráfico número 9, si son tan amables de proyectarlo. Entonces, fíjense ustedes, las bolitas verdes muestran los productos que bajan de tarifa del IVA. Hay un grupo grande de insumos del sector agropecuario. Las semillas, las herramientas. Todos estos productos estaban o bien al 16% o al 10% de IVA. Bajan al 5%. Mencionaba hace un minuto los pescados y mariscos que están al 16%. Se considera un producto ya de la canasta familiar baja al cero. Porque todos los productos de la canasta familiar quedaron por fuera del IVA. No tendrán IVA. Hay productos que tienen tarifas superiores al 16%, como son los vehículos, la telefonía celular, bajan al 16%. Pero como en algunos casos, en particular los vehículos, se trata de bienes que tienen un carácter suntuario, se va a adoptar un impuesto al consumo para compensar esa diferencia. Y hay algunos productos, eso también hay que decirlo, que suben de tarifas como del 10% al 16%. Entre ellos, los clubes sociales. Entre ellos también, por ejemplo, está el tema de la medicina prepagada. Pero esto es recomponer para que al final todo quede o bien en el 0%, en el 5% o en el 16%. Doctora Natachi, ¿va a complementar? Sí, complementando un poco la respuesta del ministro. Y básicamente la idea de esta recomposición del IVA es para poder, como ya bien dijo él, para poder generar un sistema mucho más fácil de administrar, no solo para la DIAN, sino para los contribuyentes, que se encuentran con un mar de tarifas y que hacer las cosas, hacer todo el proceso de declarar el IVA, es bien complicado cuando se enfrentan a eso. De otro lado, otra cosa muy importante de la propuesta, es que estamos bajando los insumos agropecuarios más importantes, de todos los productos de las proteínas animales, del 16% al 5%. Entonces, eso debería ser un alivio para el sector agropecuario, un sector en el que el costo de producción depende del 75% del alimento, del concentrado que le dan a estos animales, está bajando de tarifa del 16% al 5% y eso es parte como de la propuesta, de la esencia de la propuesta de lograr que las cosas del sector agropecuario, que como bien lo dijo el ministro, son de canasta básica y están al cero, pues tengan también un alivio en sus costos de producción. Doctora Margarita y ministro, si es tan evidente que bajar la tarifa de insumos del 16% al 5% o al 0%, ¿se traduce en precio al consumidor final? ¿Eso sí está demostrado que eso sí pasa? Va a ayudar muchísimo y va a ser un gran alivio para el sector agropecuario colombiano, porque el sector agropecuario, hoy en día su producto final, que son los alimentos, ya está exento, pero está pagando IVA sobre los insumos, esto va a descargar un 16% de los costos de todos los insumos, entonces va a ser que el sector agropecuario tenga hoy mucha más viabilidad, sea más competitivo, porque le vamos a reducir en un 16% el costo de sus insumos. ¿Pero se traduce en menor precio o en más ganancia para el bolsillo del productor? No, el mundo agrícola colombiano es muy competido, es decir, es una economía en la que una reducción de costos naturalmente se traducirá en una reducción de precios del producto final, y hará también, hay que decirlo, más atractiva la agricultura, eso lo deseamos todos los colombianos, para que haya más empleo en el campo, para que haya mejores condiciones de vida. Aquí, a través del IVA, estamos dando un gran apoyo a la economía rural colombiana. Yo tengo una inquietud sobre el tema del IVA y de la canasta familiar, hay mucho comentario en la calle y en los medios de comunicación sobre el IVA de tres productos esenciales, el arroz, el huevo y el pollo, ¿quedan grabados o no quedan grabados? A ver, respondamos a este punto, porque hace parte de los mitos y las leyendas que se han ido tejiendo alrededor de esta reforma tributaria. El maíz y el arroz son productos de la canasta básica, de la canasta familiar, y por ende quedan exentos, no tendrán IVA. Esto es muy importante, hay que precisarlo, porque en el articulado, como quedó redactado, había una cierta ambigüedad, pero en esto somos categóricos, no habrá IVA sobre el maíz y sobre el arroz. ¿Qué pasa con la industria avícola, con el pollo y los huevos? La industria avícola hoy en día está pagando sobre sus insumos, el concentrado, un IVA del 16%, ahora se va a bajar al 5%. Eso debe ayudar a la industria avícola, de manera que no hay ninguna razón para pensar que pueda subir, ni la más remota posibilidad, de que suba el precio del pollo o de los huevos en nuestro país. Muy bien, en una de cristal tenemos la participación de los colombianos en las calles del país. Buenos días, mi nombre es Oscar Torres y la pregunta es la siguiente, ¿qué beneficio tiene que haya sido desgrabado el impuesto del IVA para los restaurantes y si haya sido grabado para el consumidor en el 7%? Bueno, esta es una pregunta de don Oscar Torres, creo que tiene, dice que quitaron el IVA la preocupación del impuesto al consumo, pero básicamente, ¿qué es el tema del famoso restaurante y lo que se ha venido discutiendo del corrientazo, del almuerzo en el barrio a 3 mil, 4 mil pesos, ministro? A ver, ha hecho carrera esta tesis del problema del corrientazo, yo les voy a pedir a mis colegas en el Ministerio de Hacienda que también participen en este punto, porque creo que es quizás de todo el panorama, digamos, en materia de reforma tributaria el que quizás ha generado más debate y más controversia. Hoy en día, todos los restaurantes del país deben pagar un IVA del 16%. En la práctica, hay que ser francos y directos y decir que hay una evasión generalizada del IVA del 16% sobre los restaurantes. Creemos que en parte esa evasión se debe a que es un impuesto que consideran alto los restaurantes. Entonces, en un gesto para tener un diálogo directo con los propietarios de los restaurantes, en unas conversaciones con este sector tan importante de la economía y que genera tanto empleo, hemos buscado una fórmula para bajar ese impuesto, que hoy está en el 16% y reemplazarlo por un impuesto del 8%, que será un impuesto al consumo. Esto hace que en un pacto, en un acto de buena fe, de una decisión del gobierno de bajar el impuesto, que deba tener como contrapartida la decisión de los propietarios de los restaurantes de empezar a pagar este impuesto. De manera que ese es el propósito de la reducción del impuesto a los restaurantes que hoy hizo un IVA al 16% por un impuesto al consumo al 8%. Esto, creo yo, nos debe permitir que muchos restaurantes que hoy operan en la ilegalidad o en la informalidad entren al mundo legal. Esto es bueno para los restaurantes, es bueno para el gobierno. De manera que ese es el propósito de esta decisión. Pues entonces el corrientazo sí queda con el 8%. El corrientazo, digamos que el propósito de esta medida es que muchos restaurantes que hoy son informales entren a la legalidad. Obviamente entrar a la legalidad significará acomodarse a pagar un impuesto. Lo que pasa es que es un impuesto ahora mucho menor, la mitad de lo que costaba antiguamente. Ministro, se rebaja el IVA, es el 16% y se reemplaza por el impuesto al consumo al 8%. ¿Qué mecanismo va a adoptar el gobierno para que esa reducción en el IVA, en el impuesto, se traduzca en el consumidor? Porque muchos restaurantes no van a seguir con sus mismos precios y no van a traducir esto al precio final al público. Lo tendrán que hacer. Los restaurantes van a tener que volver a imprimir sus listas de precios, sus cartas. porque hoy por hoy ya todos los productos llevaban el IVA. Ahora tendrán que ser un 16% menores en su precio. Y esto, por supuesto, es algo que vamos a vigilar desde la DIAN para asegurarnos que se respeta esta norma, se tiene que reducir en un 16% y al final, sobre la cuenta, añadirle un 8% de impuesto al consumo. Pero en la práctica, esto significa una reducción en los precios de los platos en los restaurantes. Pero, Ministro, un poco para que pena insistirle en el tema, pero es porque usted mismo lo ha dicho en este tema de debate. No pensemos en los restaurantes de las zonas finas de las ciudades de Bogotá, de Cartagena, de Medellín, sino en los restaurantes que quedan en Soacha, que quedan en la comuna, en Medellín, también en Cali. Es el almuerzo donde va el obrero a almorzar su almorzamiento de 2.500, 3.000 pesos. Pues es Bogotá, en Cali se pueden conseguir más baratos de 1.500, 2.000 pesos. Ese restaurantico, modesto, chiquitico, ese restaurante es lo que llaman el corrientazo. Es que el corrientazo no es el que uno se imagina que le dan la factura. No, el corrientazo es el de Ciudad Bolívar, el de Soacha, el de la comuna de Medellín. Esos, ¿qué va a pasar? Vea, mi invitación es a que muchos restaurantes del país se formalicen. A todos nos conviene la formalización. La formalización es acceso al crédito. La formalización es entrar en el mundo de la legalidad. La formalización es también tener oportunidades de que las personas que trabajan en los restaurantes puedan tener la capacitación a través de programas como los del SENA, etc. La formalización es buena para todos. Entonces, en la medida en que bajamos la vara, estaba muy alta en el 16% y pocos restaurantes la estaban cumpliendo. Ahora, al 8% esperemos que la cumplan. Pero es posible, y esto hará parte del debate en el Congreso, que se decida en el seno, en el recinto de ese debate parlamentario, que hay ciertos restaurantes que por su tamaño o por su nivel de facturación mensual, pues no deben estar sujetos a este impuesto. El gobierno está abierto a esa discusión. El gobierno sabe que hay ciertos restaurantes que por su tamaño, por su ubicación, por el precio de los alimentos que venden, va a ser difícil vigilar y controlar. Entonces, sobre eso estamos abiertos al diálogo. Pero lo que sí queremos reafirmar es que en Colombia hay restaurantes de estratos 5, 6 e incluso restaurantes de lujo que no están pagando el IVA del 16%. Entonces, esta es una medida para que nos inseremos y que los propietarios de esos restaurantes que en muchos casos se los están cobrando a los consumidores efectivamente cumplan con lo que obliga la ley y es pagar este impuesto. Doctora Antasio. Sí, básicamente para complementar un poco lo que dice el señor ministro es, esto es un mensaje, estamos dando un mensaje que responde a solicitudes de los restaurantes, de los gremios que agrupan a todo tipo de restaurantes, a los caros y a los baratos y es ser formal hoy es muy complicado, cobrar el IVA del 16 casi siempre le toca poner al dueño del restaurante un buen pedazo de ese IVA del 16 porque si se lo carga todo al consumidor pues nadie va a ir al restaurante. entonces es un mensaje como en respuesta a esa solicitud de venga bajémosle la tarifa y ambos estamos cediendo nosotros estamos cediendo como gobierno y les estamos tratando de facilitar las cosas para que pues para invitarlos a eso a la formalidad y a la legalidad. Andrea, ¿cómo va el movimiento por las redes de ese tema del ABC de la reforma tributaria? John Jairo, pues le cuento que el movimiento ha sido muy grande tenemos pregunta desde Santa Rosa de Cabal en Rizaralda. Nos escribió Gerardo Arley Zapata López a través de www.urnadecristal.gov.co Nos dice ¿en la nueva reforma van a quedar grabados los contratos de prestación de servicios profesionales? Desde Santa Rosa de Cabal, Gerardo, tema de las prestaciones de servicios, Margarita. En relación con la prestación de servicios las personas que estén contratadas por este mecanismo van a tener que pagar el impuesto sobre la renta siempre que estén dentro de un nivel de ingreso superior a 2 millones 300 pero como lo habíamos mencionado inicialmente con la pregunta de Diego van a poder reducir su impuesto detrayendo o restando gastos que realicen para poder prestar esos servicios dependiendo del tipo de servicio que se trate. Si es un servicio relacionado con el transporte público se van a poder reducir los gastos en gasolina los gastos en parqueaderos los gastos en manutención del vehículo por poner un ejemplo si son actividades de comercio se pueden restar los gastos en los contratos de prestaciones de servicios que se realicen para poder efectuar esa actividad los costos de los productos de los arrendamientos de los inmuebles dependiendo de cada tipo de prestación de servicio va a haber un tipo de impuesto que va a permitir restar gastos y con esto va a ser mucho más fácil el pago del impuesto y va a ser también más justo y equitativo. En el tema yo escuché en alguna de las declaraciones ministro que hay gente que hoy le hacen retenciones pero no están obligadas a pagar no cumplen los topes para pagar renta y esa gente automáticamente va a tener devolución de impuesto ¿esto puede ser una persona que tenga un contrato de prestación de servicios? Claro la innovación en esta materia es que anteriormente a quien venían efectuándose las retenciones y no estaba obligado a declarar si se le efectuaban retenciones en exceso tenía un gravamen mayor ahora van a poder declarar va a ser voluntaria la declaración hasta cierto tope y van a poder pedir la devolución de los impuestos cuando haya lugar a ello y este es el caso específico de una persona que haga prestación de servicios lo va a poder hacer muy bien y como tenemos mitos y realidades sobre esta reforma tributaria quiero que miremos este mito que se ha ido construyendo precisamente en torno a los aportes parafiscales el señor ministro dice la reforma afecta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a SENA acabando los parafiscales que están destinados para ellos lo que lo que hará que esas entidades se marchiten lentamente y poco a poco desaparezca ministro El gobierno nacional tiene un firme convencimiento de que el ICBF y el SENA son dos entidades que prestan un gran servicio al país son las entidades que más nos ayudan a generar equidad especialmente con la niñez y con las personas que requieren un entrenamiento son dos instituciones que el gobierno no solo aprecia y no solo considera fundamentales en su política social sino que quiere potenciar que quiere expandir el gobierno no tiene ninguna intención de marchitar o de disminuir los ingresos por el contrario quiere generar unas oportunidades para que puedan tener aún más recursos hoy en día estas entidades se financian con impuestos a la nómina al empleo y el empleo formal en el país no ha sido una fuente de ingresos tan dinámica como lo han sido las utilidades de las empresas por eso lo que estamos proponiendo es que de ahora en adelante estas entidades se pasen a financiar con un porcentaje del impuesto a las utilidades de las empresas en el país de hecho al financiarse con las utilidades van a tener más participación en el financiamiento del ICBF y del SENA los sectores que están generando hoy grandes excedentes como el sector minero energético y vamos a descargar esa responsabilidad de los sectores que necesitamos en nuestra economía que generan empleo esta es una de las áreas en las que la reforma busca una equidad adicional el que los sectores altamente generadores de empleo como la agricultura como la industria que hoy están teniendo dificultades por la competencia internacional por la revaluación por la situación de la economía global tengan un alivio y que esta carga de el financiamiento de entidades tan importantes como el ICBF y el SENA la suman en una mayor proporción quienes están generando grandes utilidades hoy en el país esto le va a dar también al ICBF y al SENA la seguridad hacia adelante de que no van a tener menos ingresos de los que han tenido en el pasado ministro quizás lo que más desconcierta a los empresarios y sobre lo cual tienen muchas dudas es para quienes se les aplica la reducción de los parafiscales y para quienes se les aplica el aumento en la renta por concepto de utilidades empecemos por este segundo punto Diego porque no mostramos a los televidentes la gráfica número 5 que muestra el impuesto de renta que existe hoy para las sociedades en nuestro país hoy ese impuesto es del 33% vamos a pasar a un sistema en el que el impuesto de renta se reduce al 25% y creamos un nuevo impuesto también sobre las utilidades de las empresas que hemos denominado el CRE con una tarifa del 8% este impuesto a las utilidades del 8% el llamado CRE lo vamos a destinar de manera específica y exclusiva al financiamiento del ICBF del SENA y de la salud para reemplazar los ingresos que van a dejar de recibir por la eliminación de los impuestos a la nómina que impuestos a la nómina vamos a eliminar los que pagan las empresas por cuenta de los trabajadores que ganan menos de 6 millones de pesos es decir que están por debajo del salario integral los aportes de las entidades públicas como empleadores seguirán siendo los mismos los aportes de las empresas del sector privado con cargo a los trabajadores que ganan más de 6 millones de pesos seguirán siendo los mismos solamente vamos a sustituir a reemplazar aquellos aportes al ICBF al SENA y a la salud que hacen las empresas a cargo de los trabajadores que ganen menos de salario integral y eso se financiará esos menores ingresos por cuenta de la eliminación de los impuestos a la nómina se financiarán con los 8 puntos de impuestos sobre las utilidades del nuevo impuesto llamado CREE Ministro cuando se habla de que las empresas no van a pagar esos aportes para fiscales para personas que ganen menos de 10 salarios mínimo legal es decir algo más de 6 millones de pesos eso que quiere decir pero no quiere decir que al empleado le va a dejar de poder disfrutar de le toque a él del bolsillo pagar la salud eso bajo ninguna circunstancia es así eso simplemente se reemplaza es la fuente pero para el trabajador porque un poco la angustia es del trabajador es que va a pasar entonces con mi aporte para la salud esa es una muy buena pregunta John Jairo y es la oportunidad de comentarle a todos los trabajadores colombianos que esto en nada afecta sus beneficios esta no es una reforma laboral aquí no se van a afectar beneficios tan importantes como la cobertura en salud la cobertura en pensiones no se van a afectar beneficios como el acceso a las cajas de compensación o el derecho a una prima a unas vacaciones a una cesantía es simplemente que el empleador va a dejar de pagar eso como un impuesto a la nómina aportes al ICBF al SENA y a la salud y lo va a pagar con cargo a sus utilidades es decir que se reemplaza el impuesto a la nómina por un impuesto a las utilidades es más equitativo porque al ser sobre las utilidades pagan más empresas que están generando más excedentes no quienes empleen más personas ¿por qué? porque en el país tenemos que estimular la generación de empleo no podemos financiar estas actividades del Estado colombiano con cargo a un impuesto que tiene frenada la generación de empleos formales es mejor transferir eso a las utilidades para que sean quienes realmente tienen excedentes y que están generando unas rentas importantes que paguen estos impuestos a mí me gustaría complementar esto John Jairo y es importante que quede claro que no va a haber un marchitamiento del ICBF ni del SENA porque este impuesto que estamos creando que es de destinación específica implica la garantía plena de que el ingreso llega y pasa automáticamente a financiar a las entidades luego siempre el gobierno estará obligado a poner todo el ingreso por este concepto por este impuesto a la financiación de esas entidades va a ser automáticamente luego nunca van a dejar de percibir si por alguna razón no hay un recaudo absoluto de ese impuesto se pone la garantía de que el presupuesto excepcionalmente contribuirá a financiar esas entidades el presupuesto general con recursos luego no habrá lugar al marchitamiento de estas entidades y en lugar de ellos se rebustecerán Ministro y para los que ganan más de los 10 salarios de más de 6 millones todo sigue digamos para el caso de las empresas si gana 15 millones si es con cargo al patrono todos los aportes para fiscales es correcto el empleador el patrono tendrá que seguir haciendo los aportes a ICBF SENA Cajas Salud y Pensiones tal y como lo hace hoy en día esto no beneficia a las empresas que tienen trabajadores de más de 10 salarios mínimos beneficia solo a las empresas en la parte que corresponde a los trabajadores de menos de 6 millones de pesos ¿por qué? porque lo que queremos es estimular la generación de empleo en los rangos salariales bajos ahí es donde están los principales problemas ahí es donde está el gran desempleo del país ahí es donde hay muchas ocupaciones en el sector informal que con esta medida al reducir los costos de entrar a la formalidad sabemos que hay muchas empresas pequeñas y medianas que van a dar ese paso y que van a entrar al mundo de la formalidad que es el mundo donde las empresas también pueden aprovechar una gran cantidad de beneficios que están asociados al poder tener un registro mercantil llevar una contabilidad y sobre todo pagar impuestos hay protestas ya de estudiantes en el SENA he visto ya con el cuento lo que hablaba la doctora Margarita de que se iba a acabar el SENA por esta vía a esos muchachos que seguramente les llega ese tipo de información equivocada ¿qué garantías se les puede dar? el compromiso del gobierno nacional estoy seguro que en la ley si logramos tramitarla exitosamente antes de diciembre de este año vamos a tener todas las garantías sin ninguna ambigüedad sin ningún factor de incertidumbre de que el ICBF y el SENA no van a tener ninguna reducción de sus ingresos de hecho lo que podemos esperar es que como las utilidades de las empresas han crecido más que el mismo empleo sea esta una reforma que le va a dar más recursos en el futuro a la capacitación y el entrenamiento laboral y a la atención de la niñez eso es lo que deseamos todos los colombianos no hay un colombiano sensato que piense que puede ser un objetivo deseable reducirle los ingresos a estas entidades estas entidades se hacen parte fundamental de nuestro tejido social son parte esencial de nuestra estructura redistributiva son quizás los casos más ejemplares que tenemos en Colombia de unas políticas públicas efectivas entonces no está en la agenda del gobierno y estoy seguro que tampoco en la agenda del congreso producirle algún tipo de incertidumbre a estas entidades lo que si queremos es mejorar en que hoy no se financien como pasa hoy con unos impuestos que frenan la generación de empleo en Colombia sino que más bien pasen a financiarse con las utilidades de las empresas Andrea John Jairo continuamos con más participación en esta urna de cristal y es que además de en las redes sociales a través de nuestra página web www.urnadecristal.gov.gov a través de twitter en arroba urna cristal gov y en facebook urna de cristal tenemos también participación de los colombianos en las calles de Colombia mi nombre es Eduard Ruzzi y quisiera saber cómo afecta esta reforma a los pequeños y medianos empresarios pequeños y medianos empresarios ¿cómo nos afecta en positivo o en negativo ministro? apoyémonos tanto en la doctora Margarita como en la doctora Natasha esta es una reforma que en esencia lo que quiere es que los pequeños y medianos empresarios de Colombia entren en el mundo de la legalidad vamos a aliviar las cargas por muchas fuentes por ejemplo hay muchas empresas pequeñas y medianas que hoy constituyen realmente contribuyentes que son individuos que a través de sus declaraciones incluyen una actividad de una pequeña operación comercial o un profesional independiente etcétera en el impuesto de renta se establece una fórmula que les permite descontar los gastos en los que han incurrido para prestar ese servicio ejemplo los profesionales independientes los comerciantes entonces con esto van a tener un formulario más amable que les va a permitir descontar todos los gastos para que al final se grave solamente su renta neta otro caso en el que creemos que esto va a ayudar a los pequeños y medianos empresarios es la disminución de los impuestos a la nómina hay muchas empresas del país que hoy no están contratando la mano de obra como empleados porque tienen que pagar unos impuestos altos y trabajan más bien con contratistas con tercerización tener un contratista no es lo mismo que tener un empleado que está dedicado exclusivamente a un negocio a una empresa con esto van a poder traer esos trabajadores que tienen vinculados de formas en muchos casos ilegales hacia un contrato de trabajo ordinario con todas las condiciones que hoy establece la ley y que protege al empleado y también hay algo muy importante en el sector del IVA con la reducción del IVA a los restaurantes como lo hemos dicho ya repetidamente en este programa buscamos que muchos pequeños establecimientos se formalicen porque si antes decían que no podían pagar el IVA el 16% ahora ya no tendrán esa excusa porque el impuesto será de solo el 8% entonces es una fórmula para la formalización de los negocios en el país pequeños y medianos que todavía están por fuera de la legalidad y que con esto se les está dando la mano para que vengan y hagan parte de la economía formal con todos sus beneficios Ministro le hago una pregunta de un empresario que puede estar mirando el programa y dice bueno le van a cobrar la retención en la fuente a partir de 2 millones 300 al empleado se va a reducir al 8% el impuesto al consumo en los restaurantes le van a quitar los parafiscales a los pequeños empresarios se le aumenta a los grandes empresarios la renta vía utilidades pero a mi vecino al señor del frente que es evasor al que no paga ni el IVA que no paga la retención que tampoco declara renta para ellos ¿qué hay? ¿ustedes tienen Margarita? Margarita y doctor Natacha hay algo hay algo muy bonito en la reforma y es que hemos tratado de perfeccionar el sistema para que precisamente no se presente oportunidad de seguir evadiendo allí donde la ley es más laxa y donde desafortunadamente ha habido espacio para que nos hagan trampa y para que le hagan trampa al país hemos propuesto fórmulas jurídicas para reducir los espacios de evasión sustancialmente para las personas que tienen mayor capacidad económica es muy triste ver en nuestro país que quienes tienen mayor capacidad económica son los que más hacen trampa y en ese sentido la propuesta trae varias reformas jurídicas para evitar esos espacios para la evasión y para la ilusión estamos tratando de perfeccionar el sistema jurídico yo no quisiera entrar en el detalle de las fórmulas porque son muy complejas en términos jurídicos pero la propuesta que hemos radicado ante el congreso tiene bastantes invitaciones en ese sentido para eliminar los espacios de evasión y elusión sustancialmente en aquellos espacios de personas que tienen mayor capacidad económica pero permítame le doy un ejemplo para ilustrar el tipo de medidas con las que estamos tratando de frenar la evasión es una práctica no infrecuente que empresas en el país que reportan tener un patrimonio bajo digamos 10 millones de pesos dicen tener deudas de mil dos mil tres mil millones de pesos a ninguna empresa que tenga un patrimonio de 10 le van a prestar mil dos mil o tres mil porque una empresa aparece con deudas tan altas porque dice tener que pagar unos intereses sobre esas deudas que son un costo y que le reduce su utilidad en la realidad todos sabemos que esas deudas no son deudas son parte del patrimonio de la empresa entonces lo que estamos diciendo acá es que vamos a permitir que una empresa tenga unas deudas que pueden ser dos o tres veces superiores a su patrimonio pero no 100 veces superiores a su patrimonio porque esos préstamos que son 100 veces superiores al patrimonio sabemos que son parte del capital simplemente que el dueño de la empresa los puso como deudas no como capital entonces un tope en esa materia nos va a permitir que por la vía de la deducción del pago de intereses no se escape la tributación ese es el tipo de ajustes que nos van a ayudar a mejorar el recaudo y a controlar la evasión pero hay muchos otros por ejemplo hay varios colombianos que viven en el país pero para propósitos tributarios dicen residir en algún paraíso fiscal de aquí en adelante cualquier colombiano que viva que tenga su actividad económica en Colombia no va a poder decir que es un residente de alguna isla del Caribe donde simplemente declara sus impuestos ese es otro tipo de medida que nos va a ayudar a controlar la evasión y hablemos de un caso que es de grandes proporciones que es el asociado a los precios a los que se venden los productos de exportación colombianos muchas veces las empresas localizadas en el país dicen estar vendiendo sus productos en el exterior a precios muy bajos pero se los venden de nuevo a empresas en paraísos fiscales que a su vez los revenden a unos precios mucho más altos vamos a frenar ese procedimiento que ha generado pues la evasión en los últimos años diciendo el precio al que se vende en el exterior no puede ser al precio al que le compra esta empresa filial o relacionada que está en un paraíso fiscal sino el precio del mercado final a donde va a llegar ese producto Ministro ya estamos terminando el programa solo quiero un último mito que si bien usted lo hemos referido en algún momento si quisiera dejarlo muy claro dice como un mito que se dio creando además impulsado mucho por los gremios es con el proyecto de reforma el costo del huevo se incrementaría 5,5% y el del pollo 7,5% asumiendo todo el impacto el consumidor colombiano toda reforma tributaria genera reacomodos genera cambios las cosas no siguen igual nosotros pensamos que con esta reforma las cosas mejoren en nuestro país haya más equidad y haya más empleo ese es el objetivo de esta reforma tenemos un buen momento económico pero tenemos que escalar un peldaño adicional darle más equidad al país y darle más empleo formal pero como genera cambios eso a su vez genera reacciones y hay gremios que toman la decisión de reaccionar ocasionando alarmismo en este caso en el de la industria avícola la respuesta ha sido esa para entablar un diálogo con el gobierno inflar un poco las consecuencias y hablar de unos incrementos exagerados que no van a ocurrir en los precios del pollo o del huevo pero son estrategias de los diferentes gremios nosotros tenemos que ser respetuosos con las formas como se expresan sus afiliados y los puntos de vista de los diferentes sectores los atenderemos a todos por igual pero si le debemos decir a la opinión pública no debe haber alarmismo no debe generarse esa sensación que esto va a ocasionar carestía porque si algo va a generar esta reforma es beneficios para los sectores más pobres del país es una reforma en la que no nos estaríamos involucrando si no tenemos ese firme propósito de reducir la desigualdad y de generar empleo en Colombia es por eso que estamos empeñados en esta reforma no por nada más y ministro aquí por el twitter y por todo lado me dicen de donde saca el gobierno que una persona que gane más de 3 millones es una persona de buenos ingresos eso de donde como se mide no nosotros no calificamos los ingresos nosotros lo único que decimos es que vamos a aumentar un poco no mucho la tributación de quienes ganan más de 10 millones de pesos al mes y en esa condición hay 240 mil compatriotas solamente ese grupo que es menos del 1% de la población podrá decir que tendrá que pagar un poco más de lo que está pagando hoy en día ese grupo de colombianos debe expresar a través de esta reforma su solidaridad con los millones de compatriotas que tienen una situación económica menos favorable son solamente 240 mil personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes a las que se les va a incrementar y en muchos casos simplemente lo que se va a decir es aproveche todos los beneficios que establece el estatuto tributario pero pague un mínimo un mínimo que no es exagerado que no es descabellado un mínimo que para una persona que gane 40 millones de pesos al mes será del 15% ¿quién se puede oponer a esto como una herramienta de equidad y de justicia social en un país con tantas necesidades como el nuestro? Bueno ministro pues muchas gracias por estar una de cristal seguramente en el transcurso del debate en el congreso vamos a tener que volver a una de cristal a responder todos estos mitos que seguramente se van a ir creando con mayor fuerza doctora Natacha muchas gracias por esta alumna y si quiere un mensaje corto y final a los colombianos Pues básicamente ya arrancamos este proceso de reforma y como reiterando las palabras del ministro lo único que buscamos es generar empleo generar opciones para que las pequeñas empresas que son las que van a mover esta economía hacia el futuro puedan contratar personas y puedan ayudar al crecimiento económico y mejorar la equidad de nuestro sistema tributario que básicamente va a mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos Doctora Margarita mensaje final Gracias No, el mensaje para los colombianos que esto es una reforma para todos en el sentido de que está pensada para los contribuyentes para los colombianos Diego, muchas gracias por estar en una y bueno desde el punto de vista de los medios que es los que más duro dan en estos temas ¿qué mensaje usted puede dar al final? Bueno, yo lo que muchas gracias por la invitación y yo lo que le diría al gobierno es hay que ser muy didáctico en esto hay que llegar a todo el mundo y yo creo que este es un tema que se debe llevar a las regiones hay que llevar la reforma tributaria y que la gente conozca la reforma en las regiones Muy bien, ministro también quiero muchas gracias y muchas gracias a ustedes por la participación y por la atención en esta urna de cristal Andrea Don Jairo, gracias a usted y recuerden que urna de cristal no es un buzón de quejas es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática Los esperamos la próxima semana en esta urna de cristal Colombia 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 Participa La urna está abierta Colombia 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 B Paloma Colombia Colombia Gracias al Colombia Colombia